Hola, mi nombre es Gracely García, soy profesora del Centro de Idiomas y con gusto les voy a presentar todo lo que hacemos en nuestro centro. El Centro de Idiomas está integrado por un claustro docente, profesores nativos y nacionales especializados y certificados en la enseñanza de siete idiomas, alemán, chino, francés, inglés, italiano, japonés y ruso. Chau a tutti, yo me llamo Emilio, soy un ingresado de la Universidad de La Salle y pues quiero compartirles que aprendí italiano gracias al Centro de Idiomas de dicha universidad. Adesso me presentaron, vuelvo a presentarme por hoy, yo me llamo Emilio, yo soy nato a la ciudad de México, soy mexicano, obviamente. El mi cumpleaños es el 10 de mayo, hoy, yo he 23 años, yo he estudiado la ingeniería ambiental, podemos decir que me piacciono tantísimo las plantas y los animales y soy muy preocupado por lo que ocurre hoy en el mundo. Quello que me fa feliz de hacer es comer, ir a la palestra y dormir, pero creo que a todos nosotros me piacciono comer. Creo que el mío preferido, no lo sé, no lo sé, no puedo elegir entre el cibo mexicano y el cibo italiano, pero me siento mezzo italiano, mezzo mexicano cuando se habla de comer. Y nada, si tú quieres hablar otra lengua, tú lo puedes hacer en el centro de idiomas de la Universidad de La Salle. ¡Chao! Gracias a todos y nos vemos pronto. ¡Chao! Salud, yo me llamo Augusta Loss. Yo soy un estudiante en francés en el centro de lengua y hoy voy a hablar un poco de mí para compartir mi aprendizaje esta año. Desde el año de 12 años, yo empecé a comenzar a entrenar en los cursos de danse en una academia profesional. Y yo prenais un estilo como reyton, hip hop, technique y incluso salsa. Yo puedo decir que ha sido una faceta de mi vida más preferida porque me ha dado la oportunidad de danse a la televisión, danse a un espectáculo con artistas y con un joven años. Mis souvenirs han construido mi forma de pensar y mi creatividad, pero creo que los viajes que pueden hacer una buena lista de países alrededor del mundo, fueron la mejor source de inspiración para aprender a los otros y para compartir su cultura. Yo les invito a inscribirse al centro de lengua con los cursos que les gustan más, porque cada clase les permitirá entender la diversidad del mundo y la riqueza que una nación como la Francia puede tener. Yo les recomiendo. ¡Hola! Меня зовут Элина, мне 20 лет. Yo estudié filosofía en la Universidad de La Salle. A también ahora yo estudié русский языc, porque me gusta mucho la cultura riqueza riqueza. Por ejemplo, yo play en piano y por eso me gusta escuchar riqueza 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 riqueza. Yo soy muy chikovskava. Yo creo que el riqueza 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 es un muy, muy bonito y por eso quiero hablar muy bien en riqueza riqueza riqueza. ¡Hace! Contamos con dos sedes ubicadas en el campus Condesa y en el campus Santa Teresa. Nuestros puestos están abiertos a la comunidad lazayista y a la comunidad externa. En las diferentes licenciaturas que ofrece la Salle, impartimos las materias del área común de lengua extranjera 1 y 2. En las licenciaturas de negocios y relaciones internacionales, impartimos la lengua extranjera adicional 1 y 2. Ofrecemos también cursos en línea que están impartidos durante todo el año, sin periodos específicos de inscripción. Se accesa a ellos a través de cualquier conexión a internet y el alumno va avanzando de acuerdo a sus necesidades y a su ritmo. Siempre contando con el apoyo de un profesor tutor que facilita el aprendizaje. También tenemos los denominados cursos flexibles especializados. Se ofrecen a grupos pequeños de 10 personas. Estos cursos promueven sobre todo la cultura de los diferentes idiomas, de que además de impartirse en el tejido, se especializan en temas culturales del país, como pueden ser monumentos italianos, pintura francesa, historia de Alemania, entre otros. Al acreditar cada nivel, el alumno puede solicitar constancia de cualquiera de sus cursos. De cada uno de los 7 idiomas, se cuenta con 8 niveles. Cada nivel, a su vez, tiene 4.5 horas de estudio a la semana, sumando 72 horas activas por nivel. Contamos con una amplia gama de horarios divididas entre las franjas. Lunes, miércoles y viernes, hora y media cada día. Martes, jueves, 2 horas y media cada día en horario despertino, a partir de las 2 de la tarde, dependiendo del idioma. Y los sábados, 4 horas y media al día. En este horario, contamos con todos los idiomas y todos los niveles. En los cursos sabatinos, la dinámica suele ser diferente para motivar a nuestros alumnos, haciendo que las 4 horas y media que pasan en nuestras aulas se aprovechen al máximo, sin que nuestros alumnos se percaten del tiempo. Además de que se crean pautas de autoestudio al impartirse una vez por semana. El ritmo de este curso es rápido, se avanza mucho, aunque requiere de un esfuerzo extra de los alumnos para poder repasar en casa lo visto el fin de semana. Otra de las ventajas de nuestros cursos es que al ser hábitos a toda la comunidad interna y externa, nuestros alumnos tienen la ventaja de conocer más gente y compartir y discernir diferentes puntos de vista y opiniones, enriqueciendo aún más su bagaje cultural. Y qué mejor manera de hacerlo que en otro idioma. Además de los cursos mencionados, también contamos con otros servicios que son créditos culturales para alumnos de preparatoria. Se otorga un crédito cultural por cada nivel acreditado, traducciones en todos los idiomas y examinaciones y certificaciones. Aplicamos también los exámenes de TOEFL institucional, el que se requiere como documento oficial, el TOEFL práctico, que no tiene una validez oficial, pero te permite medir el nivel en que te encuentras antes de presentar tu examen institucional. También tenemos exámenes de colocación de todos los idiomas durante todo el año. Exámenes de acreditación para avanzar rápidamente o bien cuando se ha hecho una pausa en el estudio de cualquiera de los idiomas. También contamos con exámenes de idiomas, que son requisitos para las maestrías y los doctorados. Preparación para los exámenes de certificación, como son el APEFL, el DELF, el CHELI, el CHIS y TFI. El CHELI se otorga por la Universidad para Extranjeros de Perulla, el CHIS para la Universidad de Extranjeros de Siena, estos dos para las certificaciones italianas. TFI y DELF son para las instituciones francesas. Generalmente el TFI es un examen, un test de francés, que se pide para trabajar en alguna de las empresas. El DELF es el Diploma de Enseñanza de la Lengua Francesa, que certifica que tienes un nivel de francés requerido. También tenemos certificaciones TOEFL y TOEIC institucionales. Además, como podemos ver en el siguiente video, tenemos muestras culturales. A continuación vamos a ver un video sobre la muestra cultural. Lamentablemente debido a la pandemia no se realizó este año, pero esta es del año pasado en fechas de otoño. Esta muestra cultural es para acercar a los alumnos y a la comunidad universitaria, tanto padres, hermanos y amigos, a todo lo que realizamos en Centro de Idiomas. La muestra cultural tiene el objetivo de demostrar el avance de nuestros alumnos en las diferentes manifestaciones culturales siempre habladas en otro idioma. El DELF es el DELF. 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 sus avances en las diferentes lenguas a través de manifestaciones culturales como pueden ser exposiciones, presentaciones de teatro, sketches, recitales de canto y degustaciones gastronómicas. Estas muestras culturales también tienen la finalidad de acercar a nuestros alumnos y a la comunidad lazayista las diferentes culturas de los idiomas que invertimos. Otra cosa importante es que manejamos viajes lingüístico-culturales que se organizan durante los veranos y tienen una duración de tres semanas, en donde nuestros alumnos viven la experiencia de estar en un contexto real de comunicación en la lengua que están estudiando. Se organizan a tres países específicos que son Alemania, Francia e Italia. Se tienen convenios con diferentes escuelas y laboratorios lingüísticos donde los alumnos tienen la ventaja de estudiar por las mañanas y conocer diversas ciudades acercándose cada vez más a la cultura de estos países. Los alumnos siempre están guiados por un profesor quien supervisa y además facilita la estancia estando al mismo tiempo en contacto con las familias en nuestro país para el seguimiento de esta gran aventura que realmente enriquece mucho nuestros estudiantes que regresan con una visión internacional después de poder vivir durante este periodo en otro país. Contamos con dos periodos de inscripción al año. Inscripción de primavera que va en el semestre de febrero a junio y la inscripción de invierno que el semestre es de agosto a diciembre. Nuestras modalidades de pago son muy efectivas pues pueden hacerse en parcialidades tanto para alumnos internos como comunidad mensallista, es decir, padres y hermanos. El costo total por semestre es de tan solo 4,760 ya sea en un solo pago o en parcialidades. Realmente las ventajas de estudiar un nuevo idioma son infinitas. Hoy en día es indispensable hablar por lo menos dos idiomas cuando se persiguen metas laborales, ya que nuestro mundo se está volviendo cada día más globalizado y las grandes empresas se vuelven multinacionales y transnacionales. Por ello, se espera que sus colaboradores sean capaces de comunicarse con otros idiomas, con personas de todo el mundo. Además, un nuevo idioma te da la oportunidad de recibir, trabajar y continuar tus estudios en otros países, añadiendo a tu currículum una experiencia muy enriquecedora. Agradezco muchísimo su atención, espero que puedan conocernos. Estamos abiertos para todos ustedes. La verdad es que Centro de Idiomas tiene muchísimo que ofrecerles y los invitamos a que participen con nosotros. Al final de esta presentación estaremos con ustedes para aclarar cualquier duda que pueda llegar a surgir. Gracias.